Estamos con Sergio Verón, al término de la chancha, bueno, ¿qué te pareció la película? Bueno, yo ya la vi un par de veces, porque primero la vi por tuve la suerte de verlo por cinear, cuando en su primer estreno, que no es lo mismo que estar en una sala, o sea, el volver a una sala me parece mágico, fantástico, porque es retornar a la magia que tiene el cine, ¿no? O sea, pantalla gigante, ese sonido tan lindo, y bueno, es una película emocionante, porque bueno, el director y quien la escribió es parte de mi familia, entonces también yo viví el proceso de escritura de eso, vi muchas veces esa cantidad de papeles que eran guiones, que nunca me atreví a leer, porque para mí vale mucho el efecto sorpresa, ¿no? El ver toda esa gran obra terminada. Fui también al rodaje unos días allá en la cumbre, bueno, conociendo un poco el trasfondo de todo eso, yo no vengo del mundo del cine, no sé lo que es el cine, pero bueno, lo aprendí. Y es una película que, por suerte, quien la ve, queda como impactado, porque es un tema muy fuerte, pero también queda impactado y maravillado de la calidad de imagen, de la calidad de los actores, del gran trabajo que hay de los actores, y de la película que no voy a contar, no voy a spoilear, como se dice ahora, para que la puedan volver a ver. Y contanos un poco cómo estás con tus hijas, cómo está tu vida. Bueno, bueno, esto cuando se hizo esta película todavía ya tiene unos años de que se realizó realmente, ni imaginábamos el proceso de formar una familia con el director y de que iban a venir niñas, y ahora las niñas, bueno, estuvieron ahí presentes en la peli, si bien es apta para mayores de 13, y ninguna de las dos tienen los 13, pero ellas... Los padres la autorizaron. Sí, y advierten, en algún momento se tapan los ojos, es una película que no tiene cosas explícitas, pero que, bueno, pero que toca una temática fuerte, se tapan los ojos o se tapan los oídos cuando hay sonidos o cosas que pueden llegar a perturbarlas. Y, pero, ¿saben que es algo que le pasó al padre de verdad? Saben, saben, porque es un tema que se habló y que se contó antes de que la vean por primera vez, y ellas son las que deciden siempre estar ahí apoyando a su papá y además viendo otra vez la película. Así que, bueno, están mis hijas por ahí. O sea que cambió algo en la película, porque lo que le pasó fue real, pero su historia de vida es diferente. Claro, bueno, claro, la ficción... Por eso me sorprendió cuando me dijiste, porque dije, entonces no es la historia real de él. No, 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 bueno, él como guionista y como director, bueno, la ficción también a veces toma un camino que, bueno, que el director y quien escribe considera que tiene que ir por ese lugar y tal vez salir del lugar común que pueden llegar a tener este tipo de historias. Y realmente a mí me parece hermosa la historia final, porque está desarrollada también por grandes actores, también el Puma Goiti, Gladys Fruimonte, que está haciendo un rol que nunca hizo en su vida, que ella viene de la comedia y de repente dentro de una película que es un drama, que es un drama psicológico, normalmente, por eso ella está nominada como revelación, ¿no? Como actriz, hay varias nominaciones que tiene la película y una de ellas es la de Gladys Fruimonte en un rol que nunca nadie la vio, uno la ve en la televisión, en cosas muy cómicas, muy graciosas, que lo hace muy bien y nunca la había visto, ni yo tampoco, nunca la había visto en este rol acompañando un drama, ¿no? Y se fueron a Córdoba, porque la película está rodada íntegramente en Córdoba, porque deben haber puesto plata los cordobeses y hay una brasileña, y un nene brasileño, porque pusieron plata los brasileños. Exacto, hay una coproducción, Instituto de Cine de la provincia de Córdoba, de Brasil también, es una coproducción argentino-brasilera, y la película, bueno, la historia se rodó en Córdoba porque Franco, el director, es de Córdoba, de la provincia de Córdoba, y bueno, quiso también rescatar ese lugar, esos paisajes y esa provincia. Bueno, Sergio, muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias a vos, Lorna.